¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? El Evangelio de hoy, según San Mateo, nos narra una escena lindísima que muchas veces se repite en nuestras vidas. Están los apóstoles en el mar de Galilea, avanzando por la noche, el viento sopla, tempestad, la barca se tambalea, parece que se van a hundir, y nuestro Señor estaba a solas en el monte. Él mismo decide acercarse a los apóstoles caminando sobre las aguas. Ellos se asustan, se llenan de miedo, dice aquí San Mateo. ¿Qué les dice nuestro Señor? ¿Cuántas veces estas palabras las quiere pronunciar nuestro Señor en el fondo de nuestro corazón? Pero nos dejamos tomar por el miedo, por el susto, por la inseguridad, ¿qué será lo que va a pasar? Hay circunstancias en que los vientos soplan fuerte y parece que nos vamos a hundir. Ánimo soy yo, no tengáis miedo, nos dice nuestro Señor. No tenemos por qué temer, Él nunca nos va a abandonar, y mucho menos en la hora de la tribulación, en la hora de la tormenta. Continúa el Evangelio, y San Pedro le dice entonces a nuestro Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y él sale de la barca, comienza a caminar sobre las aguas, y se empieza a hundir, y empieza a tener miedo nuevamente. Y grita, Señor, sálvame, y nuestro Señor le contesta. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Que estas palabras de nuestro Señor no se repitan en nuestras vidas. Que Él nunca diga de nosotros, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? No tenemos por qué dudar. Él nos ama con un amor infinito. Derramó toda su sangre por nosotros en la cruz. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Más aún, nunca vamos a salir de su sagrado corazón. Ahí estamos. Y de dentro de ese corazón, Él nos contempla con cariño, con afecto, con bondad, siempre queriendo ayudar, siempre queriendo proteger. Solo que hay circunstancias en la vida en que Él quiere poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza, como lo hizo aquí con los apóstoles. Son esos momentos en los que no podemos tener miedo y no dudar de Él. Confiar, confiar, confiar. Estamos en ese sagrado corazón y Él nunca, nunca nos abandonará. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.